El hombre encargado de la transgénesis es el Dr. Hudebin. En esta nave ha creado docenas de conejos transgénicos. Explícame un poco esto de conejos transgénicos. Lo dice la palabra, transgénico, significa que un gen ha sido transferido, el gen de un animal ha sido transferido a otro animal. ¿Qué genes les han inoculado? Los genes son de una medusa del océano Pacífico. Por si no lo han entendido bien, el Dr. Hudebin ha recurrido con éxito a la transgénesis introduciendo el gen de una medusa en un conejo. ¿Cuál es la función de dicho gen? El gen le proporciona un color verde a la medusa y en consecuencia la misma tonalidad a los conejos. ¿Y también brillan los conejos en la oscuridad? Sí, de pies a cabeza. ¿Puedo verlo? Faltaría más. Iluminados con luz ultravioleta y vistos a través de unas gafas especiales, la piel y los ojos de estos lepóridos reflejan un verde refulgente, igual que las medusas. ¡Mira! Sí, es cierto, totalmente verdes. La diferencia radica en que tienen los ojos rojos... Sí. ...bajo una luz normal y verdes con esta. Les da un aspecto muy peculiar. Sí. Aquí la luz no está trucada. Los ojos y piel de estos conejos realmente brillan como las medusas. Ha hecho algo asombroso. Esto es transgénesis en acción. Los científicos han conseguido aislar esa ínfima parte del ADN de una medusa que la convierte en fosforescente. Se trata del gen GFP o proteína fluorescente verde. El doctor Hudevín simplemente ha seleccionado este gen y lo ha introducido en una bacteria. Conforme esta última se iba reproduciendo, el gen a su vez se iba multiplicando. Luego, estos genes fueron inyectados en el óvulo fertilizado de una hembra. A continuación, el doctor Hudevín introdujo el óvulo en la futura madre. Cuando el óvulo se desarrolló hasta formar un embrión, simultáneamente fue clonando los genes en cada célula. 31 días después, nacieron gazapos luminescentes. Puede que le sorprenda saber que el doctor Hudevín encargó los genes de medusa a través de Internet. Todavía sigo quedándome estupefacto este tubito tan pequeño. Pequeñísimo. Contenía una gotita diminuta. ¿Y? Que no eran sino los genes que luego fueron introducidos en estos animales. Pues esta cantidad irrisoria... Que prácticamente no es nada. ...puede ser microinyectada en cientos de embriones. El doctor Hudevín va a mostrarme una de las camadas recientes. Los va a saber también de color verde con estas gafas. El efecto del gen GFP es incluso más acusado en los recién nacidos. ¿Puedo coger uno? Pues claro. ¡Sí! ¡Caray! La mayoría son de color verde. Sin embargo, uno o dos no lo son. Porque el padre era de esa tonalidad, pero no así la madre. Así pues, estadísticamente, la mitad son verdes, pero la otra mitad no. ¿Pero qué sentido tiene crear animales que brillen en la oscuridad? Pues bien, estos conejos van a ser criados para ayudar a los investigadores médicos de todo el mundo a seguir el desplazamiento de las células. Los genes de la medusa van a ser utilizados a manera de rotulador fluorescente. Al resaltar algunas células con los genes fosforescentes de las medusas, los científicos pueden así averiguar la disposición de ciertas células tras el trasplante de un órgano. Esta tecnología ayuda a encontrar tratamientos contra afecciones como la ceguera o enfermedades óseas. Me parece espectacular que se pueda extraer un gen de una medusa y transferirlo a una bacteria, un hongo o un conejo, sin que exista incompatibilidad alguna. O también viceversa. Las medusas aparecieron 600 millones de años antes que los conejos y, sin embargo, sus genes todavía son compatibles. Me resulta increíble. Las medusas aparecieron 600 millones de años antes que los conejos